Música Había una vez en la cumbre de una montaña Tres pequeños árboles soñando acerca de lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes El primer arbolito miró a las estrellas y dijo Yo quiero guardar tesoros Quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas Seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo El segundo arbolito miró a un pequeño arroyo en curso al océano y dijo Yo quiero viajar a través de aguas temibles Quiero llevar reyes poderosos sobre mí Seré el barco más imponente del mundo El tercer arbolito miró hacia el valle que estaba debajo de la montaña Y vio a hombres y mujeres trabajando en un pueblo y dijo Yo no quiero irme de la montaña nunca Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme Eleven su mirada al cielo y piensen en Dios Yo seré el árbol más alto del mundo Los años pasaron Llovió Brilló el sol y los pequeños árboles crecieron alto Un día tres lañadores subieron a la cumbre de la montaña El primer leñador vio al primer árbol y dijo Que árbol tan hermoso es este Y con la fuerza de su hacha brillante El primer árbol cayó Ahora me convertirán en un hermoso baúl Deberé tener tesoros maravillosos Dijo el arbolito El segundo leñador miró al segundo árbol Este árbol es muy fuerte Es perfecto para mí Y con la remetida de su hacha brillante El segundo árbol también cayó Ahora navegaré en aguas temibles Pensó el segundo árbol Será un barco imponente para reyes Tenidos y poderosos El tercer árbol Sintió su corazón sufrir cuando el último leñador lo miró Se enderezó apuntando ferozmente al cielo Pero el leñador Ni siquiera miró hacia arriba Y dijo Cualquier árbol es bueno para mí Y con su hacha brillante El tercer árbol cayó El primer árbol se emocionó Cuando el leñador lo llevó a su carpintería Pero el carpintero lo convirtió En una caja de alimento para animales Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro Ni llenado de tesoros Sino que fue cubierto con polvo de cortadora Y llenado de alimento para animales de granja Hambrientos El segundo árbol sonrió Cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero Pero ningún barco imponente Fue construido ese día En lugar de eso Aquel árbol fuerte fue cortado Y convertido en un simple bote de pesca Era demasiado chico y débil Para navegar en el océano Ni siquiera en un río Y fue llevado a un pequeño lago El tercer árbol estaba confundido Cuando el leñador lo cortó Para nacer tablas fuertes Y lo andonó En un almacén de madera ¿Qué estará pensando? Fue lo que se preguntó el árbol Yo todo lo que quería era quedarme En la cumbre de la montaña Para estar más cerca de Dios Muchísimos días Y muchísimas noches Pasó mucho tiempo Los tres árboles ya casi habían olvidado sus sueños Pero una noche Una luz de estrella dorada Alumbró al primer árbol Cuando una joven mujer Puso a su hijo recién nacido En la caja de alimento Yo quisiera haberle podido hacer una cuna al bebé Le dijo su esposo a la mujer La madre apretó su mano y sonrió Mientras la luz de la estrella Alumbraba la madera suave y fuerte de la cuna Y la mujer dijo Este pesebre es hermoso Y de repente El primer árbol Supo que contenía el tesoro más grande del mundo Una tarde Un viajero cansado y sus amigos Se subieron al viejo bote de pesca El viajero se quedó dormido Mientras el segundo árbol Navegaba tranquilamente hacia el centro del lago De pronto Una impresionante y aterradora tormenta Llegó al lago Y el pequeño árbol se llenó de temor Yo sabía que no tenía la fuerza Para llevar A todos estos viajeros a la orilla A salvo con este viento y lluvia El hombre cansado se levantó Y alzando su mano dijo Calma La tormenta se detuvo tan rápido como comenzó Y de repente El segundo árbol supo que él había navegado Llevando Al rey del cielo y de la tierra Un viernes en la mañana El tercer árbol se extrañó Cuando sus tablas fueron tomadas De aquel almacén de madera olvidado Se asustó al ser llevado A través de una impresionante multitud De personas enfurecidas Se llenó de temor Cuando unos soldados Clavaron las manos de un hombre En su madera Se sintió feo Áspero Y cruel Pero el domingo siguiente Por la mañana Cuando el sol brilló Y la tierra tembló Con júbilo debajo de su madera El tercer árbol supo que el amor de Dios Había cambiado todo Esto hizo que el árbol Se sintiera fuerte Y cada vez que la gente pensara En el tercer árbol Ellos pensarían en Dios Eso era mucho mejor que ser El árbol más alto del mundo La próxima vez que te sientas deprimido Porque no conseguiste lo que tú querías Solo siéntete firme y feliz Porque Dios Está pensando En algo mejor Para darte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!